Iniciemos el juego, vamos a ver, comenzamos a caminar, comenzamos a caminar, ya, listo, lo logramos. Aquí el fuego, pues bueno, hace un poco de frío y hay que calentarse un poco en este juego porque la verdad nos espera mucha actividad. El juego se llama Party Hard, y bien podemos, no sé, invitar a una chica a bailar. Bueno, parece que este, pues este personaje no se le da mucho el baile. Tenemos que ir por aquí y por allá, como te decía, pues tratando de divertirnos porque es Party Hard. Comienza la música y nosotros, pues tenemos que, tenemos que matar, como lo ves aquí. Nadie se ha dado cuenta, y esa es la clave precisamente de este juego. Tenemos que, tenemos que usar, oh, aquí se mete una chica al baño. Perdón, señorita, voy a, voy a ver a quien puedo matar por acá. Ciertamente no hay mucha gente sola. Parece que una de las condiciones para matar gente es que estén solas. Aquí hay un tipo, eh, en una oficina o algo así. Podríamos matarlo, pero pues está en el internet. Hay un par de chicas, eh, podrían hacer un, un gran escándalo. Eh, mejor no, mejor no voy a acostarme a descansar. Tengo mucha gente que matar, hay mucha gente en esta fiesta. Y tómala. A ti sí te voy a matar. Porque estabas viendo porno. Así que, sí, hombre, esa gente que, que ve porno. Aquí puedo matar a alguien más, miren. Parece que se va a acostar a dormir. Voy a decirle, mira. Miren aquí. Oh, 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 se dio cuenta, se dio cuenta. De que maté a alguien. Y entonces vendrá la policía. Oh, no. No, no, no. Oh, oh, pero a mí lo que se me hace raro es por qué el asesino no se defiende. Por qué no mata al policía. Es un asesino, pues, muy resignado, ¿no? Diablos, arrestado. Bueno, eh. Ahora, ahora tengo que pensar mejor mis movimientos. Pero, ¿saben qué? Haremos un segundo video de este, de este juego. Ya que me gustó bastante. Eh, podría matar al DJ, pero todo el mundo se va a dar cuenta. Así que, dejaremos eso para después. Un show como ese. Bueno, muchas gracias por ver el video. Eh, si les gustó, por favor, denle like. Y, pues, suscríbanse. Eh, compartan el video. Igualmente. Hasta la próxima. Diablos, llegó la policía otra vez. Pero no se dieron cuenta. De que yo maté a esa chica. Así que. Eh, me voy a esconder por acá. Y no me agarraron. Como ven. Ah, estoy tumbando los árboles en la casa. Para poder entrar. O algo así. Ya no sé. Estos juegos de ahora están muy locos. No, ya no sabe con qué se va a encontrar. Así que, bueno. Yo sigo aquí. Eh, jugando. Y, bueno. Hasta la próxima. Los dejo con. Con este gran videojuego. Y el link para que lo jueguen ustedes. Ya les iba a robar la policía. La patrulla, la policía. Pero, bueno. Mejor me voy por acá. Voy a seguir en la fiesta. Hasta la próxima, chicos y chicas. Diviértanse. Y no hagan lo que hace este sujeto con. En las fiestas. Con sus amigos. Bye.